muy buenos días buenas tardes buenas noches saludos cordiales a todos mis queridísimos amigos bienvenidos a mi canal yo soy el regato este es otro capítulo episodio y emisión del buen pray day así es mis queridos amigos vamos a comenzar prácticamente por elección del editor vamos a probar este juego que prácticamente es un survival pvp vamos a ver qué tal está comenzamos con el tutorial que es la creación del personaje vamos a crearlo rápidamente tenemos varios estilos de cabello este por ejemplo tiene barba y lentes se ve medio punk no son cuatro estilos vamos a elegir el de este no vamos a cambiarle el nombre ya se saben cuál es el nombre sí simo poderosísimo vamos a ponerle súper poderoso regato ahí está se me olvidó cambiar el color del cabello dice maldita sea donde estoy un hospital tengo que encontrar ropa y anda en sandalias aquí como si estuviera en california no bastante playero ropa de superviviente 1 gorra de superviviente y banda pantalones de superviviente 1 zapatos de superviviente hay que ir buscando ahí tenemos en el tutorial que es bastante inductivo tenemos unas flechitas que nos van a ir indicando la apertura de los cofres miren está tomarlo todo error misión no encontrada encuentra la salida no mira el ahora está buena la interfaz no está fea creo que lo llegué alguna vez a probar no se tendrá que ver ahí en los vídeos está buena la interfaz ok vamos a salir por acá tenemos un zombie que se llama carne podrida vamos a agarrárnoslo a guacamayazos luchar contra zombies con mis propias manos no es buena idea por lo tanto nos van a dar la primera arma que es un cuchillo machete en el caso de este juego el inventario es del lado izquierdo bueno lo que es el botín pero pues ya no sabemos las reglas básicas de todo buen survival nunca hay que gastar lo primero que te da me parece muy atractivo este juego sin embargo el tema es que no está siendo actualizado que hace aquí hay que correr largarse de aquí vamos a correr por acá carne podrida espero no llegar a morir hasta le da patadas nunca había visto un personaje que diera tanta patada eso es nuevo para mí de hecho en un survival he visto que nadie de patadas esas malditas caturas también están aquí tengo que matarlas a todos ya están muertas vamos a hacer que agarrarnos a patadas no espero no perder los objetos ya hay aquí un poco de botín miren que es esto es como para armar un auto al parecer tenemos vallas ah no las recogí instantáneamente tiene que esperarse un cierto tiene un segundero para para que pueda recoger las vallas es como en otro survival llegas las tomas y te vas y bueno antes de que vaya a morir voy a ah dice que ya estoy en el nivel 2 no es que está tapado por la pantalla espérate si ya me vio zombies son un poco lentos aquí vamos a llegarle con sigilo ya pues nos podemos ir curando con las vallas nos curan como 6 o algo por el estilo ya pues nos agarramos a golpes con este zombicito vamos a ir llevándonos las vallas 3 de experiencia vallas 1 y esto pues es una casa no me imagino que este es nuestro refugio tengo que matar a los zombies antes de abastecerme no puedo agarrar nada sin antes no terminar de eliminar a los zombies pues para no gastar nada de equipo obviamente vamos a a llevarnos todas las vallas y a subir de nivel ya tengo nivel entonces ya puedo llegarle al otro zombie que de hecho están marcados con una flechita una flecha roja vamos a darle a este hay que agarrarlo a patadas creo que ya no le puede llegar en sigilo porque ya me había visto pero el que está por acá no me ha visto así que puedo ver cómo funciona el sigilo aquí el sigilo es rápido el personaje se mueve bastante rápido en sigilo tiene muy buena este optimización en cuanto a movimiento del personaje listo ya mochila camping ahora hay que hacer una mochila ah mira que están todas las misiones pero bueno pues esos son aspectos muy básicos del juego listo una mochila para llevar todo lo imprescindible puede que hay algo dentro de la casa hay que buscarla aquí de hecho sigue la flechita marcándonos dónde está todo no tengo menú de creación por lo que estoy viendo pero tengo el tema de aquí de la mochilita de las cosas que se pueden ir guardando ahí está la mochila la mochila tiene exageradamente los cinco espacios normales de cualquiera de cualquier otro survival ahí están este es el inventario normal del personaje y el de abajo pues es su mochila al regresar las cosas a la caja lo tienes que hacer a través del este a través del lado izquierdo o sea no es como en otros survival que es de izquierda a derecha este es de derecha a izquierda prácticamente ahí está tenemos varios objetos que hay que revisar ahorita me gusta mucho la interfaz del juego los gráficos como que no me llaman mucho la atención pero bueno dice ahora hay que fabricar un hacha está mal traducido dice ni siquiera está la X ahí entonces me imagino que ya me vas a dar una interfaz de creación o se tiene que fabricar desde aquí ahora le no tengo interfaz de creación de objetos lo cual es bastante extraño se hace a través de una mesa de trabajo bueno creo que en life after tampoco se puede hacer esto pero bueno vamos a crearla desde ahí hacha de piedra creada te da un porcentaje de creación no por tiempo te da un porcentaje de creación que es el que está acá bastante extraño es un porcentaje de creación en vez de tiempo pero bueno nada mal son prácticamente conceptos y valores agregados nuevos bueno diferentes de otros survival no voy a decir lo nuevo pero si diferentes ahora dice que tengo que encontrar papas como les digo que está mal traducido no han terminado de hacer las traducciones ahí te lo indica luego dice que hable con natal rachel ok vamos a encontrar primero las papas y luego hablar con rachel ah mira antes de continuar podemos ver que son las otras searching for potatoes osea buscando papas ok aquí está la tienda del juego recompensa por compra obtendrás todos estos artículos como compra por tu primera compra un AK-47 de coleccionista balas se usan balas en este juego me imagino que son artículos de reparación de armas osea el arma a lo mejor no se rompe pero necesitas necesitas este recargarla miren que es el caminante negro aquí de Dawn of Zombies esto es como lo mejor tiene una sección de lo mejor que se ha comprado conjunto conjunto de equipamiento único es un lanzallemas me imagino combustible para lanzallemas orale caminante negro señores que está haciendo aquí caminante negro hasta atrás la espaz negra y todo jajaja que haces aquí miren hasta balas de tipo diferente cartucho de incendiario cartucho mejorado municiones copita mejorada con su daño aumentado este pues me imagino que causa daño de fuego orale me late ese concepto de arma que se dio por carga por cartucho mochila de superviviencia lo más básico la de 5 casillas que es la que traemos equipada me gusta esta parte de los gráficos como se ven los iconos del del este los iconos del de los objetos esto que es lote de habilidades ok tenemos habilidades ok ah es un lote osea si compras todo te libera todas las habilidades bueno te libera parte de algunas habilidades no? cada lote contiene un objeto y un libro una habilidad ah ok no te da todo solo te puede dar un objeto un libro de habilidad raro muy raro o sumamente raro paquete de campamento va que va luego tenemos las armas puro este conjuntos es lo que viene completo mira por ejemplo este tiene la mochila de los 10 espacios este tiene la de ah en este te puede salir la mochila de los 15 espacios pero esta si es por suerte de la cual te pueden salir cualquiera de estos objetos no? aquí si te puede salir la de los 10 igual con mucha o poca suerte raro eh que no te vendan la de los 15 espacios luego luego tenemos publicidad ganas parte de algunas cosas ah ok después de mirar ciertas recompensas al final puedes llevarte esta caja en la que te pueden salir 10 billetes y estos objetos no? acá tenemos igual es como de dinamita o algo así no? como para el pvp aquí tenemos recursos de creación bueno de mejora de refugio aquí dice mecánica puede ser tema de el transporte del juego que creo que es un coche neumático no? y un volante pues si puede ser un auto paquete mecánico, explosivos, ganzúas que son llaves prácticamente son hackeadores de dispositivos de cerraduras experiencias, suministros de combate que el dinero que prácticamente es el es la moneda del juego son billetes son dólares y pues lo que te van enviando es todo lo que hay en la tienda raro que no te den luego luego la no te vendan la mochila de los 15 espacios igual te va a salir por algo cuestión de algún eventillo por ahí no? bastante extraño pero por ejemplo te llevas una mochila de explorador aumenta la capacidad de carga en 15 objetos órale quien sabe que tan difícil sea perderla pero esta chido no? no vas a estar como recompensa de tu primera compra no? pues nada mas ok, prosigamos amigos vamos a buscar las papas porque al parecer Rachel está en otro lado entonces eso quiere decir que las papas son la otra flechita aquí están mira de hecho están prácticamente este estaban cultivadas patatas aquí si está bien la traducción y bueno pues dice tiempo de elaboración 8 minutos no hay suficientes recursos para comenzar pues no hay suficientes recursos porque no tengo semillas ok ahora si vamos a continuar con el tutorial habla con Rachel y cocina patatas mapa mundial cuídense de los supervivientes y demás ok, este es el mapa global que prácticamente es una ciudad está padre, está padre el concepto del mapa global literalmente es una ciudad o sea si? no es por ejemplo como en Days After que se ven distintos distintas locaciones la mayoría son bosques y así aquí si son literalmente ciudades, bueno, como edificaciones de una ciudad creo que similares a las de Joner no? no es que en cuanto a las de Joner pues se les va a hacer bastante familiar estos aspectos ahora si vamos a llegar al primer lugar dice Adelaida la ciudad ocupada por los supervivientes acto como el principal zumbido comercial la resistencia recluta personas en adelante para enviar misiones más peligrosas con mejores recompensas por completarlas caminar 3 segundos ok, tenemos energía al parecer energía a la hora de movimiento en el mapa global podemos encontrar tu casa, una interfaz, un botón rápido para llegar a tu casa en caso de que no sepas donde andas aquí te lo indica tenemos una interfaz rápida a la tienda a las misiones a tu inventario y este, a las habilidades que es esto que tenemos varias habilidades por hacer aquí si algunas te dicen probabilidad de ataque crítico contra un enemigo 3.15 ataque de zombies 3.15% hay de defensa, de curación de durabilidad para que te duren más las armas entonces a pesar de que el arma se descomponga también las tienes que recargar eso le da un toque un poco más realista como en otros survivals creo que lo único que toca eso es life after el único tema aquí están los medios de configuración ahorita lo tenemos en gráficos super altos vamos a bajárselos tantito contra ataque automático osea te golpean tú le regresas el ataque cuestiones de mismo interfaz juego, etc. va que va, pues vamos a entrar a Adelaida Adelaida dice habla con Rachel cocina patatas cut down a tree cortar un árbol y construye una fogata va que va ok, aquí hay un cuatito vamos a hablar con él dice ustedes deben de terminar sus otras misiones primero Nugas Fletcher Fletcher Blackwood hola así que te has arreglado para llegar me llamo Rachel esto es Adelaida el campamento de los supervivientes o lo que queda de él como puedes ver hay bastante gente así que ya no tenemos a nadie dentro de los muros me sorprende que hayas podido sobrevivir en ese hospital porque ahí es donde empezó todo ahora solo quedan los que son inmunes el virus ha matado a todos los demás y los ha resucitado bueno, algo así the old life is gone and the city has become a dangerous place nuestra vieja vida o nuestra antigua vida ha desaparecido y la ciudad se ha vuelto un lugar peligroso you will need supplies for the first time tú necesitarás este algunos recursos para sobrevivir ah, por primera vez here take some tokens aquí tienes algunos tokens los necesitarás pero primero compro un arma con Nugas Fletcher here he is aquí está él está parado al lado de ti y una cosa más si necesitas suministros y equipo ven a hablar conmigo tengo un par de tareas para ti mucho ojo a tu espalda buena suerte ok muchas gracias también por esa traducción a ver Nugas ah, lo manches es el rey Ezequiel de The Walking Dead Ezequiel King ok, nos va a dar un bat dice, obtuve algunas algunas cosas de menos ya sabes, afortunados sobrevivientes nuevas cosas que están llegando todos los días si arrojas una moneda extra a mi manera te dejaré ver lo que tengo en mi escondite secreto y estas son como unas dog tags así como insignias de plata una marca militar de distinción utilizando como moneda en el mercado negro ok, pues no sé por aquí necesitarían una dog tag esos cuates, pero bueno eso es parte de la misión ya nos di un bat con ello me dio experiencia y subí de nivel luego hay que volver a hablar con esta chica y dice los supervivientes han estado llegando a la del aire sin parar recientemente y todos necesitan ayuda por eso necesito que alguien investigue el territorio alrededor de la colonia te estoy ofreciendo el trabajo hay una encrucijada en el camino que solía ser un punto de control militar para los convoyes de camino del ejército uno de los camiones fue emboscado durante la segunda ola vea ese punto de control y averiguo si hay alguna forma de reforzar el camión haremos ese lugar en el puesto de Adelaide bien y voy a necesitar el informe del convoy que todavía debe estar ahí ok, puedes aceptar la misión hay un informe de convoy y volver con Rachel para informarle que ya terminaste la misión te da una recompensa de 3 latitas de comida 3 botellas de agua y 50 piezas para el puesto de investigación vamos a aceptar la misión ok como ya aceptamos la misión seguir esta vamos a dejar de seguir como las misiones básicas para seguir esta y entrar como al modo al modo hardcore del juego miren ahí te están mandando cosas en la bandeja de entrada como por parte de las misiones que vas haciendo resaltable, no tiene tiempo de caducidad este buzón no tiene tiempo de caducidad lo cual es bastante bueno ya sería cosa de seguir viéndolo hay que hablar con esta chava yo creo hay iguales para aceptar otra misión de aquí vas aceptando todas las misiones me imagino y ahora lo que hay que hacer es irnos para acá para salir vamos a hacer la primera misión ya para terminar con el video y que no dure más tiempo al parecer son muchas cosas que hacer lo único que no me encanta del juego órale mira ya mismo para destruir todo de una vez dice ahí te dan la mochila táctica ¿no? genial y tenemos como les decía este es un juego pvp y pues por lo tanto hay que unirse a algún clan para pues obviamente asaltar algunas bases cosas así últimas noticias de actualización 15 3 0 evento temporario cacería de huevos ha terminado han actualizado el tutorial un número de pequeñas e importantes mejoras ha sido para que el juego sea más confortable varios como se dicen varios arreglos de bugs y preparando cambios próximamente pues yo veo que tienen bastante este tienen bastante olvidadas sus redes sociales espero que no lo vayan a desactualizar bueno acá está la misión dice un convoy militar que transportaba carga fuera de la ciudad fue emboscado en esta encrucijada la camioneta devastada todavía está parada en la calle vacía vale la pena echarle un vistazo ok acá tengo un mensaje al parecer hay este chat global va que va nada mal listo y tienen discord no tienen facebook, instagram y vkey raro que tengan vkeyan de ser rusos estos cuates y bueno pues que iba a hacer se me fue jajaja era acá no? mmmm no entendí bueno ok vamos para allá es que obviamente te ofrecen la mochila de los 15 espacios luego luego para que saques como estas son las primeras misiones te la ofrecen para que saques rápido todo de una vez y no estés limitado porque pues ahorita estoy limitado a tener objetos miren por ejemplo tenemos la primera botella de agua esto no se que sea creo que es el informe del convoy hay aparte lo puedes abrir si traes una este puedes abrir más la cajuela si traes una barreta una crowbar miren un primer gorrito basura no? espera espera es que quiero ver que es trozos de plástico pensé que era basura ok ya tenemos ahí un par de zombisitos que nos están esperando vamos a empezarles a llegar por atrás ay 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 uno ya me vio otro ya me vio y ese ya me pegó hay que ver cuáles son los medios de salida por aquí están delimitados por esos por esos este esos foquitos ah mira un evento un helicóptero se estrelló cerca durante una evacuación podría haber estado transportando carga que vale la pena regresar mejor me apresuro antes de que los supervivientes me golpeen ah este es el evento de iniciación no pues aquí si hay que sacar todas las cosas luego luego vamos para allá pues ya hemos llegado al evento del helicóptero lugar del accidente que al parecer es el starter pack solo traigo equipado el bat y las vallas para quitarme rápido a los zombis y poder ver qué es lo que hay en el evento vamos a llegarle por atrás a este zombicito el helo está un poco raro aquí carnes podridas se está quemando ese pinito los zombis también se están soltando un par de objetos si el motor del juego no está mal la verdad no todos te dan cosas solo abre su inventario lo bestia a ver si está ahí listo tómalo todo para terminarlo de abrir terminarle de revisar todo que no sé qué tan viable es eso me estaba pidiendo como unos guantes o algo así mire ese se llama carnicero tiene un escudo incluso no sé si es necesario farmear toda la zona tómalo todo estas también son cajas no se me vayan a pasar yo solamente estoy viendo esos que parecen como buzoncitos bastante confuso esos aspectos del juego palanqueta querida requerida por ahí sale es que como que había una entrada de ese lado listo pues ahora si ya estamos bien equipados me acabo de poner el botiquín dice que la zona está fácil lo que todavía no identifico es en el mapa cuando hay un buen botín como que todavía no lo estoy este visualizando bien zombies que tienen muy poca vida pues la verdad con el bat son muy fáciles y por ejemplo pues hay que estar sacando las cosas de los carros deberían como de mejorar también esos iconos porque no les entiendo muy bien mira ese tiene unas papas mira aquí hay unos iconos de recoger una piedra también de pues de volar ese pino hay unos que tienen como chatarra por acá era donde estaba el que tenía como un escudo mira acá hay otra caja hay que llevarnos todo ahora si un encendedor una carne cabos pero el tema es que sigo sin identificar creo que ya más o menos ya le vi sigilo papi sigilo tranquilo pero con sigilo vamos relax no tenemos nada equipado solamente este vaticito no creo que no tiene customización del personaje estaba viendo ahí de su tatuaje que trae en el brazo derecho por ejemplo esto indica madera todo 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 hay que siempre poner muchísima atención en el gps para que sea más práctico llevarte las cosas vale lo único que también está medio raro es que tiene que esperarse para tomar objetos básicos como las vallas ya había unas balas ya por aquí indica que hay una salida del escenario que son estas cosas que parecen ser como unas lucecitas que tiene este lugar son estas luces y a partir de ese punto puede salir donde estará el buen botín alguien lo debe defender, lo debe defender el que tenía el escudo estoy casi seguro mira acá hay más objetos más vendas ahí ya me cargó la otra venda no es como en Grim Soul que te lleves el mismo objeto que traes equipado no lo puedes este no te lo pone directamente si miren aquí son otras vendas esto es como un med kit ah no son vendas y vendas G simples estos todavía son más leves son balas 9mm balas hechas por sí mismos son como balas artesanales al parecer aquí es donde está prácticamente el helicóptero no? dicho hay uno que me estaba marcando que le podía como pegar ah si ese es el jefe tiene 3 de defensa no manches córrele 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 se ve bastante complicado este señor creo que tenga 3 de defensa ay me rompió la pierna o algo así de un golpe el personaje hasta como que estaba cojeando no me dejó correr sirvió la inversión de las vendas aquí para bajar al carnicero yo creo que con ese si subes de nivel otro más listo vamos a ver que traías carnicero esto es a lo que voy guantes requerido para terminar de farmearlo extraño no? eso tampoco nunca lo había visto en un survival ahora si podemos llevarnos el buen botín por eso lo estaba custodiando este cuate miren es una p08 es una walter es como una macarot pues dice que es una pistola artesanal es un revolver de que tipo? solo dice revolver es una motosierra como una sierrita ropita no y apenas si me alcanzo el espacio para llevarme todo eh es el equipo? si jajaja nada mal, nada mal, acá hay otro botín lo chido es llevarse los botines no? doritos patatas fritas de estas este dog tags vendas y unas latas parece que es como sprite hay más botín pues si te puedes llevar incluso todo pues como es el evento de iniciación esto que es? ah las semillas de las papas no? chido osea llegarle a que este cuate por atrás este es fácil listo ya lo demás es muy farmeable creo que ya no hay más enemigos ya no hay nada más más que entrar aquí a este lugar creo que por aquí llegué no? ah por aquí sales de hecho entonces eso fue todo el escenario hay otro enemigo ahí si se acabarán los enemigos ya lo demás son cosas farmeables no creo que reinicien a los enemigos verdad? vacío dice no pues ya está ya está todo el escenario rocas vallas coches no manches se volvieron a salir todos? no wey no creo pero y acá de hecho acá me faltó algo más semillas no? semillas de lino y de papas otra salida acá me faltó también otra cosa más no lo está abriendo ahí está piezas de el puesto de investigación este quedó vivo ¿no? listo más tela y acá acá ya le podemos poner el automático para revisar lo que nos faltó acá se llevó sus converse uno a ver los converse así son los converse jajaja listo pues nos vamos con todo esto es el evento de iniciación salen zombies de la nada ¿no? no hay zombies que estén establecidos en el escenario lo que quiero saber es si le faltó farmear algo se lo va a llevar farmea bastante rápido el automático porque es porque está encontrando los objetos rápidamente nada más el automático está muy optimizado la verdad le falta al juego pero creo que si tiene muy buen este muy buen potencial listo pues ya si sigo farmeando te puedes equipar las balas aquí ¿no? bueno igual para quitarnos un poco de espacio hasta el nivel 35 te dan el espacio adicional ah se detuvo el personaje dejó de farmear como entré al inventario dejó de farmear y ahorita si ya nos podemos llevar todo nada para coleccionar es que dice coleccionar pero es como de recolectar está mal traducido también ahí pues bueno amigos espero que les haya gustado este super video si les gustó no olviden dejar su like y si quieren ver más de pray day no olviden dejarlo en la caja de comentarios vamos a estarlo analizando y checando pues ya una vez teniendo los objetos necesarios como la mochila de 15 espacios ya lo demás es bastante fácil más que nada porque hasta este punto bueno ya te están dando te están dando cosas por valor al juego yo lo llamo a esto este soborno quieren sobornar para que le des like al juego ahora si ya se cerró el evento ya no me dejó ya no te deja regresar porque ya se había acabado el tiempo que es como de de 30 minutos y bueno pues ya con ello pues ustedes que opinan que piensan tengo las cosas el starter pack ah no he visto que la mochila tiene durabilidad pero pues no tiene ahí como golpes ni rasguños jajaja así que amigos espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejar su like compartan, suscríbanse y todas esas cosas demás y nos estaremos viendo en un futuro video de Days After de Days After de Prey Day yo soy el rey gato no olviden que se les quiere y se les estima hasta la próxima en este video no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video más reciente que he subido una selección por youtube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal